Llegaste a mi vida Mis días y hoy estás dentro de mí Me miro al espejo y solo me pregunto ¿De dónde sacaré las fuerzas para pelear contra ti? Pero sé que podré porque siempre fui muy fuerte Y me sobran motivos para arrancarte de mi vida Maldita enfermedad ¿Qué creíste que tú a mí me podrías cantar? Vete por donde viniste aquí nomás A mí me sobran motivos para pelear Maldita enfermedad No bajaré los brazos, voy a luchar Vete por donde viniste aquí nomás Lucharé por mi vida hasta el final Lucharé por mi vida hasta el final Y esto es Majo y la del 3 Para vos, vos, vos La rabia me invade Mi cuerpo temblaba Pero me preguntaba ¿Por qué me toca esto a mí? Mi futuro tan incierto Pero estoy en plan de guerra Aceptar el desafío Porque tú no podrás conmigo Pero sé que podré Porque siempre fui muy fuerte Y me sobran motivos para arrancarte de mi vida Maldita enfermedad Maldita enfermedad ¿Qué creíste que tú a mí me podrías cantar? Vete por donde viniste aquí nomás A mí me sobran motivos para pelear Maldita enfermedad No bajaré los brazos, voy a luchar Vete por donde viniste aquí nomás Lucharé por mi vida hasta el final Lucharé por mi vida hasta el final Maldita enfermedad Maldita enfermedad Maldita enfermedad Maldita enfermedad No bajaré los brazos, voy a luchar Vete por donde viniste aquí nomás Lucharé por mi vida hasta el final Lucharé por mi vida hasta el final Lucharé por mi vida Lucharé por mi vida hasta el final Gracias.